¡Hola, Bororo! Pipipopo, marcianos Curen sus heridas Pipipopo, marcianos Pónganse una curita Marciano rojo Curita roja Marciano naranja Curita naranja Marciano amarillo Curita amarilla Marciano verde Curita verde Marciano azul Curita azul Marciano anil Curita anil Marciano violeta Curita violeta Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anil, violeta Vamos coloridos marcianos Hay una curita para todos Pipipi Los colores del arco iris Van a estar todos bien Pipipi Pipipopo, marcianos Curen sus heridas Curen sus heridas Pipipopo, marcianos Tomen medicina Marciano rojo Marciano rojo Pastilla roja Marciano naranja Pastilla naranja Marciano amarillo Pastilla amarilla Marciano verde Pastilla verde Verde Marciano azul Pastilla azul Azul Marciano anil Pastilla Anil Marciano violeta Pastilla violeta Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, anil, violeta Pipipipi Vamos coloridos marcianos Hay medicina para todos Pipipi Los colores del arco iris Van a estar todos bien Pipipi Me duelen los dientes Oh Chom cho Tiranosaurio Rex Bu ju Le duelen los dientes Chom cho Mientras comia carne Bu ju Un pedazo se atasco Para llegar a su gran boca Voy a usar una excavadora Sin importar que tan grande sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Me duele el estómago! Choc, choc, este gozario Buju, le duele el estómago Choc, choc, mientras comí la hierba Buju, una roca acogió Para llegar a su estómago Voy a usar un gran bulldozer Sin importar que tan pesado sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Me duele el cuello! Choc, choc, brachiosaurio Buju, le duele el cuello Choc, choc, mientras sacudirá su cuello Buju, el cuello se lastimó Para llegar a su largo cuello Voy a usar un camión mezclador Sin importar que tan largo sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Tratamientos completos en el Hospital Dinosaurio! ¡Gracias, Dr. Pororo! ¡Gracias, Dr. Pororo! Mi aleta me duele mucho Veo un pedazo de plástico Ponte una curita y crema Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, 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 cinco Pececitos enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele? Mi colita me duele mucho Veo un pedazo de vidrio Ponte vendaje y me necesita Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cinco Tiburones enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? Mi diente me duele mucho Día y muévelo Ten cuidado y remuévelo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh A curar una vaca enferma Ia, ia, oh Un humo aquí, un humo allá Una curita nomás El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh A curar un cerdo herido Ia, ia, oh Un humo aquí y un humo allá Un humo aquí y un humo allá El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o A curar un perro herido Ia, ia, ia Con un guagua aquí y un guagua allá Ponte un vendaje en un mar guagua Pieco macdon, él tenía una granja Ia, ia, ia Pieco macdon, él tenía una granja Ia, ia, ia Ia, ia, ia Ia, ia, ia Ia, ia ¿Qué es ese sonido? ¡En marcha! ¡Apresúrate! ¡Ya! ¡Vayamos, Crump! Pieco, pieco, camión bombero a movernos El fuego apagar ¡Ya! ¡Wii, wii, ambulancia a movernos Hasta el hospital Wink, wink, helicóptero A movernos A rescatarlos ¡Swish! Con el equipo de rescate a movernos Brum, 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 brum Brum, brum, ¡ayuda! ¡Por ahora al rescate! ¡Vamos! Brum, brum, al rescate ¡Vamos! Brum, 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 brum Donde sea siempre rápidos ¡Vámonos! ¡Vamos! Lleva un paciente enfermo Brum, 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 brum ¿Cómo puedo ser tan rápido? Rápidos auxilios Te ayudaré Sin ningún temor Pincha, pincha y duele ¿Dónde está el dolor? Voy a sanarte yo Pica, pica y duele ¿Dónde está el dolor? Voy a sanarte yo Los amigos heridos A curarlos ¡Fu! 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 ¡Otra vez! ¡Regresemos al centro de rescate! ¡Sí! Brum, brum, al rescate ¡Vamos! Brum, 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 brum Donde sea siempre rápidos ¡Vámonos! ¡Vamos! En equipo rescate ¡Vamos! Brum, 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 brum ¿Cómo puedo ser tan rápido? Bienvenido El hospital monstruo ¿Dónde es que le huele? Tiranosaurio Ya ha llegado Mide la temperatura Respirar muy hondo Tiranosaurio Abre la boca La medicina ¿Cómo te sientes? ¡Je, je, je! Parece que ya estás bien Un extraterrestre Ya ha llegado Mide la temperatura Respirar muy hondo Extraterrestre Abre la boca La medicina ¿Cómo te sientes? ¡Siento que voy a volar! ¡Je, je, je! ¡Ten cuidado! El paciente duende Ya ha llegado Mide la temperatura Respirar muy hondo Tu duende Abre la boca La medicina ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien ¡Je, je! ¡Qué alivio! Todos a jugar En el hospital monstruo Monstruo Tiranosaurio Monstruo Extraterrestre Monstruo Duende Todos a reunirse ¡El hospital monstruo! ¡Je, je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! Es otro día para tratar pacientes heridos. Si necesitan ayuda, llámenos enseguida. Mi buen amigo Cron se siente muy mal. Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán. Aquí está el doctor donde te duele más. Mi pie es el que me duele. Auch, auch, auch. ¿Podría curar a Cron, doctor, por favor? Con hielo y vendas ya se sentirá mejor. Ya está listo, el tratamiento ha sido un éxito. Ahora pronto estará sano, hay que celebrar. Mi buen amigo Edi se siente muy mal. Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán. Aquí está el doctor donde te duele más. Mi mano es la que me duele. Auch, auch, auch. ¿Podría curar a Edi, doctor, por favor? Con vendas y un guento se sentirá mejor. Ya está listo, el tratamiento ha sido un éxito. Ahora pronto estará sano, hay que celebrar. Mi buena amiga Petty se siente muy mal. Hay que llevar la urgencia si la tratarán. Aquí está el doctor donde te duele más. Mi cabeza es la que duele. Auch, auch, auch. ¿Podría curar a Petty, doctor, por favor? Desinfecta ahí con vendas, pronto estará mejor. Ya está listo, el tratamiento ha sido un éxito. Ahora pronto estará sana, hay que celebrar. ¡Auch, auch! ¡Auch, auch! ¡Estoy temblando mucho! Hola, adelante. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No dejo de moquear. Tú tienes fiebre. Lo dices de verdad. Espera, por favor. Claro que sí. Doctor Petty, tiene un paciente. Hola, ¿se puede? Entra, por favor. Inhala, exhala y repítelo. A ver la garganta, abre y diá. Vaya que mal, tienes una hinchazón. ¡Achú! ¿Qué más te duele? Dime, por favor. En mi cabeza, siento una pulsación. ¿Tú tienes gripa? ¿De verdad o no? Con medicina estarás mejor. Una compresa de hielo bajará. Rápidamente la fiebre y el dolor. Abre la boca, grande, por favor. A descansar y estarás mejor. ¿Cómo te sientes? Ya mucho mejor. Déjame verte. La fiebre ya bajó. No tengo mocos. Y ya no tengo tos. Ja, 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 ja. Ahora estás mejor. Amigos, si se sienten enfermos, vengan directo al hospital. ¡Ja, ja, 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 ja! Nube, qué lindo salir a pasear, ¿no es así? ¡Oh, ten cuidado! Hospital de animales, ¿dónde estará? Aquí es, aquí es, bienvenidos. Lindo perrito, ven aquí, ¿dónde es que te duele? La piernita, la piernita, se tropezó. Mmm, veamos. ¡Uy, ya veo! ¡Qué mala es herida! ¡Vamos a apurarte! El vendaje, blanco, blanco, envolvámoslo. Vuelta, vuelta, dale vuelta, fijémoslo. Listo perrito, la medicina, vamos a tomar. Ja, 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 excelente, lo hiciste muy bien. ¡Pronto mejorarás! Muchas gracias, doctor. ¡Je, je, je! ¡Oh, ten cuidado! Veterinario, veterinario, ¿dónde es que estás? Aquí estoy, aquí estoy, veterinario. Lindo perrito, ven aquí, ¿dónde es que te duele? La cabeza, la cabeza fuerte se golpeó. Mmm, veamos. ¡Uy, ya veo! ¡Tienes una herida! Voy a hacer que no te duela. La pomada amarilla vamos a aplicar. Frótalo alrededor, curémoslo. Terminamos de curarte, ¿estás bien? Ja, 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 excelente, lo hiciste muy bien. No te lastimes, ten cuidado, animalitos. Muchas gracias, buen trabajo, veterinario. Cuando crezca muy fuerte, me pregunto cómo seré. Cuando sea un adulto, voy a ser yo un doctor. Cuidaré los pacientes y curar sus heridas. Cuando sea un adulto, voy a ser yo un doctor. Supadupá, 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 supadupá. Oh, ya puedo hacerla todo, la haré muy bien. Cuando sea un adulto, voy a ser un enfermero. Cuidaré los pacientes, les daré su inyección. Cuando sea un adulto, voy a ser un enfermero. Supadupá, 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 supadupá. Yo puedo hacerlo todo, la haré muy bien. Cuando sea un adulto, seré un farmacéutico. Las pastillas prepararé, tomar tres veces al día. Cuando sea un adulto, seré un farmacéutico. Supadupá, 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 supadupá. Oh, ya puedo hacerlo todo, la haré muy bien. Vamos a medir pecrón, no te muevas quieto ya Mediremos tu peso, fuerte estás Oh, 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 medita altura Oh, 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 los pies aquí Oh, 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 fuerte voy creciendo Tienes lo voy a crecer Achecate los ojos, dime qué es lo que ves Acheca tus oídos, los pies se mire Oh, 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 ojos en grande Oh, 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 oídos en grande Oh, 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 fuerte voy creciendo Tienes lo voy a crecer Chequear los pulmones, respirar profundo Abriremos la boca, saludables Oh, 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 respiremos Oh, 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 abre tu boca Oh, 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 fuerte voy creciendo Tienes lo voy a crecer Estoy enfermo Toso, 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 toso Con respirador Estornudo ¿Dónde te duele? Achú, achú, achú Al hospital Vamos, vamos, vamos Toc, toc, toc Veamos al doctor Ron está enfermo Ron está enfermo Sí, sí, sí Venga por aquí Y yo te sanaré Yo te sanaré Nanananananana Sin miedo Yeah Nanananananana Estarás fiel Yeah Nanananananana El doctor te sanará Nanananananana Sin miedo al hospital Temperatura Temperatura Ti, ti, ti Tienes fiebre Pi, pi, pi Recuperarse A jugar Vayamos La medicina Pronto nos veremos Don, don, don Veamos al doctor Medicinano Medicinano No, no, no No, no Le tengas miedo Te hará muy bien Te hará muy bien Nanananananana Sin miedo Yeah Nanananananana Estarás fiel Yeah Nanananananana El doctor te sanará Nanananananana Sin miedo al hospital Aquí en la cama Ahora descansa A tu lado estaré A tu lado estaré No te preocupes Con medicina Doce, doce Gripe Estarás fiel Achu, achu Gripe Muy bien sanará Gracias Kronk Nanananananana Sin miedo Yeah Nanananananana Estarás fiel Yeah Nanananananana El doctor te sanará Nanananananana Sin miedo al hospital La muñeca de Dí Está enferma Dí al doctor Que venga rápido Cuando la barriga Duele ¿A dónde voy? Así la barriga Duele al médico ¿A dónde voy? Eri fue muy rápido El médico No más comidas Díaste Póngase a comer La muñeca de Petty Está enferma Dí al doctor Que venga rápido Cuando la garganta duele ¿A dónde voy? Si la garganta duele A los torrinos Voy Pepe Pepe Ve muy rápido A los torrinos Tienes que tomar Mucha Mucha Agua La muñeca de Crong La muñeca de Crong Está enferma Dí al doctor Que venga rápido Cuando los dientes Duelen ¿A dónde voy? Así los dientes Duelen Al dentista Voy Crong Fue muy rápido Al dentista Te píjate Los dientes Tres veces Al día Hay mucha tranquilidad Doctor Poro Lo ayuda Wibu Wibu Ya llegó A emergencia Un paciente Ay Mi estómago Duele un montón Cúreme Por favor Cuando mi bebé Se siente mal Se parte el corazón De mamá Doctor Doctor Ayúdenos No deje Que se enferme Mi bebé Hay que ver Qué tal está La medicina Ya está aquí Tómala Toda Muy bien Wibu Wibu Ya llegó A emergencia Un paciente Ay Que tengo mucha Fiebre Cúreme Por favor Cuando mi bebé Se siente mal Se parte el corazón De papá Doctor Doctor Ayúdenos No deje Que se enferme Mi bebé Hay que ver Qué tal Está La inyección Ya está aquí Sentirás Un piquitín Muy bien Wibu Wibu Ya llegó A emergencia Un paciente Ay Me lastimé Duele un montón Cúreme Por favor Cuando mi bebé Se siente mal Le duele A la abuela El corazón Doctor Doctor Ayúdenos No deje Que estamparme Mi bebé Hay que ver Qué tal está La herida Hay que limpiar Dolerá Un poquitín Muy bien Wibu Wibu Aquí están Llegaron Los pacientes No lastimamos Qué dolor Por eso En emergencias Hay que estar Doctor Pororo Ayudó Todos se han curado Si se sienten Enfermos Véngame A visitar Emergencias Hay que visitar Hay mucha tranquilidad Doctor Pororo Ayuda Wibu Wibu Ya llegó A emergencia Un paciente Ay Mi estómago Duele un montón Cúreme Por favor Cuando mi bebé Se siente mal Se parte el corazón De mamá Doctor Doctor Ayúdenos No deje Que se enferme Mi bebé Hay que ver Qué tal está La medicina Ya está aquí Tómala Toda Muy bien Wibu Wibu Ya llegó A emergencia Un paciente Ay que tengo Mucha fiebre Cúreme Por favor Cuando mi bebé Se siente mal Se parte el corazón De papá Doctor Doctor Ayúdenos No deje Que se enferme Mi bebé Hay que ver Qué tal está La inyección Ya está aquí Y sentirás Un piquitín Muy bien Wibu Wibu Ya llegó A emergencia Un paciente Ay me lastimé Duele un montón Cúreme Por favor Cuando mi bebé Se siente mal Le duele A la abuela El corazón Por doctor Doctor Ayúdenos No deje Que se enferme Mi bebé Hay que ver Qué tal está La herida Hay que limpiar Dolerá un poquitín Muy bien Wibu Wibu Aquí están Llegaron los pacientes Nos lastimamos Qué dolor Por eso En emergencias Hay que estar Doctor Pororo Ayudó Todos se han curado Si se sienten enfermos Véngame a visitar Emergencias Hay que visitar Pipi Popo Marcianos Curen sus heridas Pipi Popo Marcianos Pónganse una curita Marciano rojo Curita roja Marciano naranja Curita naranja Marciano amarillo Curita amarilla Marciano verde Curita verde Verde Marciano azul Curita azul Azul Marciano anil Curita anil Marciano violeta Curita violeta Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, anil, violeta Vamos coloridos marcianos Hay una curita para todos Pipi Pipi Los colores del arco iris Van a estar todos bien Pipi 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 Popo Marcianos Curen sus heridas Pipi Popo Marcianos Tomen medicina Marciano rojo Pastilla roja Marciano naranja Pastilla naranja Marciano amarillo Pastilla amarilla Marciano verde Pastilla verde Verde Marciano azul Pastilla azul Marciano anil Pastilla anil Marciano violeta Pastilla violeta Rojo, naranja, amarillo Verde, azul Anil violeta Vamos coloridos marcianos Hay medicina para todos Pipi Pipi Los colores del arco iris Van a estar todos bien Pipi Pipi Me duelen los dientes Chom Chom Tiranosaurio Rex Pujum Le duelen los dientes Chom Chom Mientras comía carne Pujum Un pedazo se atascó Para llegar a su gran boca Voy a usar una excavadora Sin importar que tan grande sea Nada es imposible Gracias ¡Me duele el estómago! ¿Ah? Chom Chom Este gozaurio Pujum Le duele el estómago Chom Chom Mientras comía hierba Pujum Una roca comió Para llegar a su estómago Voy a usar un gran bulldozer Sin importar que tan pesado sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Aaah! Me duele el cuello Me duele el cuello ¡Aaah! Chom Chom Brachiosaurio Pujum Le duele el cuello Chom Chom Mientras sacudirá su cuello Pujum El cuello se lastimó Para llegar a su largo cuello Voy a usar un cabrón mezclador Sin importar que tan largo sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Tratamientos completos en el Hospital Dinosaurio! ¡Gracias, Dr. Pororo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco pececitos enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? Mi aleta me duele mucho Veo un pedazo de plástico Ponte una curita y crema Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco pececitos enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? Mi colita me duele mucho Veo un pedazo de vidrio Ponte vendaje y me necesita Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco tiburones enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? Mi diente me duele mucho Día y muévelo Ten cuidado y remuévelo El viejo McDonald Tenía una granja I-IA, I-IA , I-IA , O, Gonna A curar un cerdo herido Ia, ia, yo Un oinko de aquí y un oinko de allá Medicina, Tomás, oinko Y el viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo A curar una vez enferma Ia, ia, yo Un meme aquí y un meme allá El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo A curar un perro herido Ia, ia, yo Con un guagu aquí y un guagu allá Un meme aquí y un guagu allá Un viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Un viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo ¿Qué es ese sonido? En marcha, apresúrate Ia, ia, yo Vamos, Krum-Krum Krum-Krum-Krum Krum-Krum Pippo Pippo camión bombero El helicóptero a movernos El fuego a apagar ¡Saaah! ¡Wiiiuiu! ¡Ambulancia a movernos Hasta el hospital! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Helicóptero a movernos A rescatarlos ¡Swish! Con el equipo de rescate a movernos ¡Brum! 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 ¡Ayuda! ¡Corran al rescate! ¡Vamos! ¡Brum! 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 Donde sea siempre rápidos ¡Vámonos! ¡Vamos! Llevo a un paciente enfermo ¡Brum! 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 ¿Cómo puedo ser tan rápido? Rápidos auxilios Te ayudaré Sin ningún temor Pincha, pincha y duele ¿Dónde está el dolor? Voy a sanarte yo Voy a sanarte yo Pica, pica y duele ¿Dónde está el dolor? Voy a sanarte yo Los amigos heridos A curarlos ¡Zu! 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 ¡Otra vez! ¡Regresemos al centro de rescate! ¡Sí! ¡Brum! ¡Brum! ¡Al rescate! ¡Vamos! ¡Brum! 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 ¡Donde sea siempre rápido! ¡Vámonos! 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 ¡Brum! 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 ¡ Un extraterrestre ya ha llegado Mide la temperatura, respirar muy hondo Extraterrestre, abre la boca la medicina ¿Cómo te sientes? Siento que voy a volar Ten cuidado El paciente duende ya ha llegado Mide la temperatura, respirar muy hondo Duende abre la boca la medicina ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien ¡Qué alivio! Todos a jugar en el hospital monstruo Monstruo, tiranosaurio, monstruo, extraterrestre, monstruo Duende, todos a reunirse en el hospital monstruo Es otro día para tratar pacientes heridos Si necesitan ayuda, llámenos enseguida Mi buen amigo Kron se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi pie es el que me duele Auch, auch, auch Podría curar a Kron, doctor, por favor Con hielo y vendas ya se sentirá mejor Ya está listo, el tratamiento ha sido un éxito Ahora pronto estarás sano Hay que celebrar Mi buen amigo Eddy se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi mano es la que me duele Auch, auch, auch Podría curar a Eddy, doctor, por favor Con vendas y un guento se sentirá mejor Ya está listo, el tratamiento ha sido un éxito Ahora pronto estarás sano Hay que celebrar Mi buena amiga Petty se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi cabeza es la que duele Auch, auch, auch Podría curar a Petty, doctor, por favor Desinfecta y con vendas pronto estará mejor Ya está listo, el tratamiento ha sido un éxito Ahora pronto estarás sana Hay que celebrar ¡Auch! 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 No te sientes, no dejo de moquear Tú tienes fiebre, lo dices de verdad Espera por favor, claro que sí Doctor Petty, dime a un paciente Hola, ¿se puede? Entra por favor, inhala, exhala y repítelo A ver la garganta, abre y di a Vaya que mal, tienes una hinchazón ¿Qué más te duele? Dime por favor En mi cabeza siento una pulsación Tú tienes gripa, de verdad o no Con medicina estarás mejor Una compresa de hielo bajará Rápidamente, la fiebre y el dolor Abre la boca, grande por favor A descansar y estarás mejor ¿Cómo te sientes? Ya mucho mejor Déjame verte, la fiebre ya bajó No tengo mocos y ya no tengo tos Ja, 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 ja Ahora estás mejor Amigos, si se sienten enfermos Vengan directo al hospital Nube, qué lindo salir a pasear No es así Ah, ten cuidado Hospital de animales, ¿dónde estará? Aquí es, aquí es, bienvenidos Lindo perrito, ven aquí, ¿dónde es que te duele? La piernita, la piernita se tropezó Veamos ¡Uy, ya veo! ¡Qué mala es herida! ¡Vamos a apurarte! El vendaje, blanco, blanco, envolvámoslo Vuelta, vuelta, dale vuelta, fijémoslo Lindo perrito, la medicina vamos a tomar ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Pronto mejorarás! ¡Muchas gracias, doctor! ¡Oh, te he girado! Veterinario, ven, veterinario, ¿dónde es que está? Aquí estoy, aquí estoy, veterinario Lindo perrito, ven aquí, ¿dónde es que te duele? La cabeza, la cabeza fuerte se golpeó ¡Veamos! ¡Uy, ya veo! ¡Tienes una herida! Voy a hacer que no te duela La pomada amarilla vamos a aplicar Frótalo alrededor, curémoslo Terminamos de curarte, estás bien ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Lo hiciste muy bien! No te lastimes, ten cuidado, animalitos ¡Muchas gracias, buen trabajo, veterinario! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, 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 je! Cuando crezca muy fuerte Me pregunto cómo seré Cuando sea un adulto Voy a ser yo un doctor Cuidaré los pacientes Y curar sus heridas Cuando sea un adulto Voy a ser yo un doctor Supadupá, supadupadupá Supadupá, supadupadupá Supadupá, supadupadupá Oh, yo puedo hacerla todo La haré muy bien Cuando sea un adulto Voy a ser un enfermero Cuidaré los pacientes Les daré su inyección Cuando sea un adulto Voy a ser un enfermero Supadupá, supadupadupá Supadupá, supadupadupá Supadupá, supadupadupá Supadupadupá, oh, yo puedo hacerla todo La haré muy bien Cuando sea un adulto Seré un farmacéutico Las pastillas prepararé Toma tres veces al día Cuando sea un adulto Seré un farmacéutico Supadupá, supadupadupá Supadupadupá, oh, yo puedo hacerla todo La haré muy bien Vamos a medir pecrón No te muevas, yo estoy ya Mediremos tu peso Fuerte está Oh, 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 meditatura Oh, 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 los pies aquí Oh, 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 fuerte voy creciendo Y en esto voy a crecer ¡Ah, chequear los pulmones! ¡Dime qué es lo que ves! ¡A chequear tus oídos! ¡Cuál es mi semilla! ¡Oh, oh, 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 ojo se grande! ¡Oh, oh, 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 ojo se grande! ¡Oh, oh, 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 fuerte voy creciendo Y en esto voy a crecer Chequear los pulmones, respirar profundo Abriremos la boca, saludables Oh, 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 respiremos Oh, 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 abre tu boca Oh, 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 fuerte voy creciendo Y en alto voy a crecer Estoy enfermo, toso, toso, toso Con respirado, estornudo ¿Dónde te duele? Achú, achú, achú Al hospital, vamos, vamos, vamos Toc, 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 veamos al doctor Ron está enfermo Ron está enfermo Sí, 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 venga por aquí Y yo te sanaré Yo te sanaré Nanananananana sin miedo Yeah! Nanananananana estarás fiel Yeah! Nanananananana el doctor te sanará Nanananananana sin miedo a los fichos Temperatura, ti, ti, ti Tienes fiebre, pi, pi, pi Recuperarse, a jugar vayamos La medicina, pronto nos veremos Toc, 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 veamos al doctor Medicinano, medicinano No, 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 no le tengas miedo No, 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 no le tengas miedo Te hará muy bien Te hará muy bien Nanananananana sin miedo Yeah! Nanananananana estarás fiel Yeah! Nanananananana el doctor te sanará Nanananananana sin miedo a los fichos Aquí en la cama, ahora descansa, a tu lado estaré No te preocupes, con medicina Doce, doce, gripe, estarás bien Achu, achu, gripe, muy bien sanarás Gracias, Kron Nanananananana sin miedo Nanananananana estarás bien Nanananananana el doctor te sanará Nanananananana sin miedo al hospital La muñeca de Dee está enferma Di al doctor que venga rápido Cuando la barriga duele, ¿a dónde voy? Así la barriga duele al médico No voy Eddie fue muy rápido al médico No más comidas, guías, te pongas a comer La muñeca de Dee está enferma Di al doctor que venga rápido Cuando la garganta duele, ¿a dónde voy? Si la garganta duele al otorrino, ¿a dónde voy? Pepe fue muy rápido al otorrino Tienes que tomar mucha, mucha, mucha agua ¡Ajá! La muñeca de Krong está enferma Di al doctor que venga rápido Cuando la garganta duele, ¿a dónde voy? Cuando los dientes duelen, ¿a dónde voy? Krong fue muy rápido al dentista ¡Deplígete en los dientes tres veces al día! ¡Mmm! ¡Hay mucha tranquilidad! ¡Oh, oh! ¡Doctor Pororo ayuda! ¡Wi-wu, wi-wu! ¡Ya llegó! ¡A emergencia un paciente! ¡Ay, mi estómago duele un montón! ¡Cúreme, por favor! Cuando mi bebé se siente mal Se parte el corazón de mamá ¡Doctor, doctor, ayúdenos! ¡No deje que se enferme mi bebé! Hay que ver qué tal está La medicina ya está aquí ¡Tómala toda! ¡Muy bien! ¡Wi-wu, wi-wu! ¡Ya llegó! ¡A emergencia un paciente! ¡Ay, que tengo mucha fiebre! ¡Cúreme, por favor! Cuando mi bebé se siente mal Se parte el corazón de papá ¡Doctor, doctor, ayúdenos! ¡No deje que se enferme mi bebé! Hay que ver qué tal está La inyección ya está aquí Sentirás un piquitín ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Wi-wu, wi-wu! ¡Ya llegó! ¡A emergencia un paciente! ¡Ay, me lastimé! ¡Duele un montón! ¡Cúreme, por favor! Cuando mi bebé se siente mal Le duele a la abuela el corazón ¡Doctor, doctor, ayúdenos! ¡No deje que se enferme mi bebé! Hay que ver qué tal está La herida hay que limpiar ¡Dolerá un poquitín! ¡Muy bien! ¡Wi-wu, wi-wu! Aquí están Llegaron los pacientes No lastimamos, ¡qué dolor! Por eso en emergencias hay que estar ¡Dotor! ¡Oro, ro, ayúdol! Todos se han curado Si se sienten enfermos Véngame a visitar ¡Emergencias hay que visitar! ¡Hay mucha tranquilidad! ¡Oh, oh! ¡Dotor Poro lo ayuda! ¡Wi-wu, wi-wu! Ya llegó A emergencia un paciente ¡Ay, mi estómago duele un montón! ¡Cúreme, por favor! Cuando mi bebé se siente mal Se parte el corazón de mamá ¡Doctor, doctor, ayúdenos! ¡No deje que se enferme mi bebé! Hay que ver qué tal está La medicina ya está aquí ¡Tómala toda! ¡Muy bien! ¡Jajaja! ¡Wi-wu, wi-wu! Ya llegó A emergencia un paciente ¡Ay, que tengo mucha fiebre! ¡Cúreme, por favor! Cuando mi bebé se siente mal Se parte el corazón de papá ¡Dotor, doctor, ayúdenos! ¡No deje que se enferme mi bebé! Hay que ver qué tal está La inyección ya está aquí Sentirás un piquitín ¡Muy bien! ¡Jajaja! ¡Wi-wu, wi-wu! Ya llegó A emergencia un paciente ¡Ay, mi estómago duele un montón! ¡Cúreme, por favor! Cuando mi bebé se siente mal Le duele a la abuela el corazón ¡Dotor, doctor, ayúdenos! ¡No deje que se enferme mi bebé! Hay que ver qué tal está La herida hay que limpiar ¡Dolerá un poquitín! ¡Muy bien! ¡Wi-wu, wi-wu, aquí están Llegaron los pacientes No lastimamos, qué dolor Por eso en emergencias hay que estar ¡Dotor, por oro, lo ayudó! Todos se han curado Si se sienten enfermos Véngame a visitar Emergencias hay que visitar ¡Pi-pi, po-po, marcianos! ¡Curen sus heridas! ¡Pi-pi, po-po, marcianos! ¡Ponganse una curita! Marciano rojo Curita roja Marciano naranja Curita naranja Marciano amarillo Curita amarilla Marciano verde Curita verde Marciano azul Curita azul Marciano anil Curita anil Marciano violeta Curita violeta Rojo, naranja, amarillo Verde azul Marciano anil Marciano violeta Vamos coloridos marcianos Hay una curita para todos ¡Pi-pi-pi! Los colores del arco iris Van a estar todos bien ¡Pi-pi-pi! ¡Pi-pi, po-po, marcianos! ¡Curen sus heridas! ¡Pi-pi, po-po, marcianos! ¡Tome medicina! Marciano rojo Bastilla roja Marciano naranja Bastilla naranja Marciano amarillo Bastilla amarilla Marciano verde Bastilla verde Verde Marciano azul Bastilla azul Marciano anil Bastilla anil Marciano violeta Bastilla violeta Rojo, naranja, amarillo Verde azul Anil violeta Vamos coloridos marcianos Hay una curita para todos ¡Pi-pi-pi! Los colores del arco iris Van a estar todos bien ¡Pi-pi-pi-pi! ¡Pi-pi-pi! ¡Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu! ¡Me duelen los dientes! ¡Awww! Chomp-chomp Tiranosaurio re Pu-ju Le duelen los dientes Chomp-chomp Mientras comía carne Pu-ju Un pedazo se atascó Para llegar a su gran boca Voy a usar una excavadora Sin importar qué tan grande sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Me duele el estómago! ¡Choc, choc! Este gosaurio Pujú, le duele el estómago ¡Choc, choc! Mientras comía hierba Pujú, una ruta comió Para llegar a su estómago Voy a usar un gran bulldozer Sin importar qué tan pesado sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Me duele el cuello! ¡Ah! ¡Choc, choc! ¡Braciosaurio! Pujú, le duele el cuello Pujú, choc! Mientras sacudirá su cuello Pujú, el cuello se lastimó Para llegar a su largo cuello Voy a usar un cabrón mezclador Sin importar qué tan largo sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Tratamientos completos en el Hospital Dinosaurio! ¡Gracias, Doctor Pororo! El viejo McDonald El viejo McDonald Tenía una granja ¡Ia, ia, ia, oh! A curar un cerdo herido ¡Ia, ia, oh! Un oinko de aquí Y un oinko de allá Medicina, no más oinko Y el viejo McDonald Tenía una granja ¡Ia, ia, oh! El viejo McDonald Tenía una granja ¡Ia, ia, oh! A curar una vez enferma ¡Ia, ia, oh! Un meme aquí Y un meme allá Un truizón Y no más meme El viejo McDonald Tenía una granja ¡Ia, ia, oh! El viejo McDonald Tenía una granja ¡Ia, ia, oh! A curar un perro herido ¡Ia, ia, oh! Con un guau guau Y un guau guau Ponte un vendaje En un mar ¡Guau guau! El viejo McDonald Tenía una granja ¡Ia, ia, oh! ¿Qué? El viejo McDonald Tenía una granja ¡Ia, ia, oh! 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 ¡Ia, ia, oh!